hola qué tal sean todos bienvenidos una vez más a mi canal yo soy Joaquín Gómez y en esta oportunidad quiero contarles algunas cosas una buena noticia este recientemente estoy cerca de los primeros 100 acabo de pasar la primera barrera de los 80 suscriptores este vamos por más próximamente muchas gracias próximamente estaremos cuadrando algunas entrevistas para la semana que viene y también si cree no no piensen que todo esto se va a limitar a la valla de la pasca quería contarles una historia de hace siete años cuando estaba iniciando en esto de youtube y bueno antes del canal que conocen como soy Joaquín Gómez existía otro en el cual se dedica me dedicaba a lo que es la parte de la comedia el sistema bolivariano de comunicación e información a través del satélite ni siquiera una cadena nacional era un formato más o menos parecido al de volver morro hola su hermano en aquel momento no tenía un celular así como el que tengo ahora este era un celular demasiado básico con lo cual estaba demasiado limitado ahorita me encuentro en las instalaciones Dolce Vita por cierto un saludo al señor Ricardo allá en España algo adicional que quería contarles es que en aquel momento no tenía ningún tipo de cámara profesional o de algún tipo algo que se le parezca y la primera cámara que yo utilicé en aquel momento pues no usaba batería no usaba recarga no usaba tarjeta de memoria y era una cámara que digamos que como que cumplía su oficio y no servía para muchas cosas al poco tiempo dejé ese ese formato y me dediqué más que todo a trabajar por cierto no es coincidencia que decidiera yo grabar este vídeo en este punto en este lugar aquí este trabaje durante 4 o 5 años cuando abrió sus puertas con el nombre que ya conocemos cabe resaltar que en aquel momento esa cámara que les acabo de mostrar esa cámara estaba conectada a una computadora o una pc esa computadora hacía hacia la conversión grababa y de un momento hacia la edición que programa utilicen en aquel momento bueno el programa que utilicen en aquel momento era nada más y nada menos que sony vegas la versión 9 para aquel entonces pasa el tiempo llega el año 2017 y yo decidí retomar renuncio y nace lo que ustedes conocen como soy Agustín Gómez alguno me preguntan dónde sale el nombre del canal mi segundo nombre es mi nombre completo es Jesús Agustín Agustín así que le quita la letra A y ya saben el nombre que es todo comienza con una un evento llamada experiencia micro y en el cual les estaré dejando vídeos de ese de ese acontecimiento hola mi gente en esta oportunidad me vine al centro comercial sabana de Valle de la Pascua donde estuve paseando por las diferentes salas y sus actores y directores nos contaron parte de lo que son sus obras Quienes saben más, acompáñanos ¿Cómo te sientes de haber venido por primera vez aquí a Valle de la Pascua? ¿Cómo te ha tratado la gente? Mira, buenísimo Me han tratado un rey de verdad Nosotros estamos todos Siempre conversamos y hablamos en cada momento En esta oportunidad me encuentro nada más y nada menos que con las voces de la experiencia micro de Valle de la Pascua ¿Y ellos son? ¿Y que estamos hablando? Sí, muy perfecto, estamos entre dos al mejor estilo de lo más trendy compartiendo con todos ustedes y pues con toda esta gente maravillosa que nos ha apoyado en esta experiencia micro por primera vez acá en Valle de la Pascua Algo que yo me he preguntado de los venezolanos cuando van al exterior es Este café ha sido molido en una máquina, es un café seleccionado de tueste y medio Me lo ha tenido una compañera que es bellísima, que está relleno en este momento Está excelente Por favor ignoren esa risa Acaba de resaltar que el café tiene que estar frío Le cuento, no te trae una botelera a vos Pero tengo higiene Así que comenzamos y agitamos unas diez veces Ahora lo vamos a servir Hola, soy el Dr. Jazz Hola, soy Blaine, vocalista de Somos Jazz Hola, soy Blaine, vocalista de Somos Jazz Yo soy Justin Gómez y ellos son... Somos Jazz ¡Compa! 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 Y yo soy Blaine ¡Compa! Después de ahí comencé a hacer algunas entrevistas en grupo de jazz Una amiga mía que practica yoga Luego me tengo que retirar Porque en aquel momento... Bueno ¿Con qué cámara comencé? Acá en aquel momento aquella cámara era una cámara compacta Le voy a mostrar una referencia De como era la cámara que yo usaba en aquel momento Luego pasé a usar una Canon compacta, un poquito más grande, pero con una diferencia. Por ejemplo, los videos los grababa en un formato 3 cuartos, ¿verdad? 3 cuartos, no es como este, que es un formato 16 noveno. Lo que me obligaba y algunos errores que cometí fue que justamente a la hora de ampliar la imagen, yo me veía demasiado gordo en ese momento. Errores que hay que aprender por las malas. Otro error fue el asunto de la música con copyright, que por cierto les recomiendo que si van a intentar hacer algo así, busquen primero una biblioteca por la cual ustedes llegan a ubicarse y o puse en el buscador y consiguen música no copyright, music y ahí van a encontrar música de acuerdo para el contenido que van a realizar. En aquel momento la visión de este canal era solamente mostrar lo bonito, lo bello o lo interesante o la evolución de Valle de la Pasto. Anoten el año 2017, eso fue en aquel momento que yo decidí grabar ese tipo de contenido. Posteriormente, digamos que en 2018 las cosas estaban poniendo un poco difíciles y entonces decidí abandonar el proyecto. No abandonarlo, suspenderlo. A tal punto que me pongo a trabajar de otra cosa en otros lugares, en una tasca como barman. Que si ustedes no saben, yo me he formado como barman, barista, la parte de creación de licores artesanales y son oficios que te aseguro que si tú eres una persona que vas a mirar, te van a servir. Pasan los años y digamos que estaba más involucrado con la edición audiovisual, pero no para YouTube, sino que estuve más que todo trabajando, haciéndole contenido a terceras personas. Por ejemplo, en el canal de Mariela Guevara, el tiempo después surgió el asunto del canal de Producciones Bululú. De hecho, hubo un video anteriormente que se lo mostré. Ese fue completamente grabado por ellos, por Esteban, por David, y yo me cargué la parte de la postproducción. Bueno, fue un momento de gran aprendizaje, más que cualquier cosa. Me encontraba completamente decidido en el año 2020 a volver al canal. Pero surgió el inconveniente que ya todos conocemos. Suceden los eventos de Valencia, que si no saben que son los eventos de Valencia, te los dejo aquí arriba. Y bueno, aquí, venos aquí. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Durante varios años, entre 2018 hasta 2021, no estuve subiendo ningún tipo de contenido. No me sentía motivado. Y también porque la cámara que yo tenía era del teléfono Redmi 9A. Y recientemente, en el año 2021, lo había adquirido. De hecho, me encontraba en una situación crítica que no me permitía comprar ningún tipo de teléfono inteligente o algo que se le pareciera. Algo con lo que yo me ayudaba durante el tiempo que tenía la cámara, la cámara, la Canon, es que usaba un teléfono que era un Caribe 3. Y ese Caribe 3 lo utilizaba para lo que es la parte del audio. Les voy a mostrar un ejemplo. Por ejemplo, había unos videos que yo grababa que, si ustedes se dan cuenta, yo cargo el teléfono en la mano. Eso de cargar el teléfono en la mano no tiene un porqué. Por ejemplo, lo colocaba aquí en el bolsillo. Lo colocaba, simplemente lo llevaba en la mano. No es como ahora, que tengo ahora este micrófono. Que me ha servido excelente. De hecho, creo que actualmente hay mucha gente hablando alrededor. Y ninguno de ellos, o sea, la voz de ninguna de las personas se escucha. Por cierto, gracias a la gente de COS TV, que la gente de la comunidad de COS TV, la comunidad de COS TV, ya hemos llegado a los primeros 100 suscriptores de COS TV. Que me ha servido bastante. Próximamente, cuando me toque celebrar los primeros 100 suscriptores de YouTube, va a ser una gran celebración. Y va a ser un gran especial. ¿Qué más? Bueno. Hasta el momento, ¿qué equipo uso ahora? Por ejemplo, en este momento, nada más consta de un teléfono que se llama el Tecnocamon 17 Pro. Bueno, estabilización. De hecho, estoy usando la pantalla frontal. Cuando se inauguró DACA, que fue el video que subí sobre DACA. Recién adquirí el Selfie Stick, que sirve también como mini trípode. Y recientemente, que me costó conseguir, no sé si fue que muchos locutores de aquí en la Pascua se pusieron de acuerdo, o muchos creadores de contenido. Y recientemente adquirí el micrófono que me costó mucho, lo cual les recomiendo que si llegan a comprar un micrófono, no utilicen de los que son más baratos. Hay unos que valen como un dólar, que esos no sirven con carajo. Hay otros que son de puerto, ¿cómo es que? USB-C, que tampoco sirven en Bucaraja. Y cuando vayas a comprarlo, pruebelos en el lugar. ¿Cuál es la prueba de fuego? Usted coloque el celular allá, a un metro de distancia, hable del otro lado, que se asegure que el micrófono del celular no te vaya a escuchar, y así te va a asegurar que ese micrófono sirve. Excelente. Bueno, van 10 minutos. ¿Algo más? Ah, bueno. Este video es gracias a la gente, al equipo de King of Kings, el cual fue la persona que hizo el logo original, aquel dorado que subí aquella ocasión. Algunos puntos aclarados. Por si no sabía, o por si acaso vivía debajo de una piedra, el logo, el primer logo, son dos G, de Gustin y de Gómez. O sea, estuve esperando tres semanas un intercambio para hacer un logo, para una marca personal, para que algunas personas cambien el significado del nombre del canal. O sea, es Gustin, no es Justin con J, no es con J, es con la G. Y bueno, eso es parte de lo que es la parte de marketing de mi canal, la parte de, ¿se le dice? Branding. Branding. Bueno, esta semana, si no he subido más videos, es porque justamente me encuentro lo que es la parte de coordinación de entrevistas. ¿Qué quiero decir con esto? Que si bien no estoy subiendo videos, es porque estoy o coordinando temas, material para grabar, o estoy grabando algunos materiales que todavía no se han editado. Y sin más nada que agregar, sin más nada que decir, yo soy Gustin Gómez y esto es hasta un próximo capítulo. Nos vemos luego.